Viendo a la muchedumbre subió al monte y después de haberse sentado se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Palabra del Señor Mis queridos hermanos Iniciamos hoy el mes de noviembre que podemos llamar el mes de la vida porque en el amor y en la fe al recordar a nuestros familiares y amigos que se nos han adelantado en el paso por la puerta de la muerte celebramos su victoria final su entrada a la casa del Padre en el cielo Es un mes en que de manera especial dirigimos nuestra mirada hacia lo alto y en la oración unimos el cielo con la tierra Esta relación espiritual con nuestros hermanos que viven eternamente en la presencia de Dios es en lo que en la fe llamamos el misterio de la comunión de los santos Hoy es la fiesta de todos los santos La santidad Mis queridos hermanos Es tomar en serio nuestro ser de bautizados y dejar que el Espíritu Santo nos haga santos Por esto Jesús hoy en el Evangelio nos ofrece un programa de santidad en las bienaventuranzas ¡Dichosos! Dichosos los pobres Es decir, los que tienen a Dios como su riqueza y comparten su pan con los necesitados Los pobres que sienten necesidad de Dios y necesidad de sus hermanos Dichosos los que lloran los sufridos los misericordiosos Es un programa, mis hermanos maravilloso de vida Es un programa maravilloso de felicidad Es difícil pero bien posible con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo diario Porque si no fuera posible Dios no nos hubiera dado este programa Santo, en pocas palabras mis queridos hermanos es ser feliz por el camino del amor Es una conquista de cada día una aventura que nos lleva hasta la eternidad Los santos fueron lo que somos nosotros hoy y nosotros podemos ser lo que ellos son ya ahora Esto decía San Antonio María Claret Les repito Los santos fueron lo que nosotros somos y nosotros podemos ser lo que ellos son La Eucaristía La escucha de la palabra La comunión es fuerza para una vida santa Quien se alimenta de Jesús tiene la fuente de la santidad Una vida feliz en el amor a Dios y a nuestros hermanos es el camino de la santidad Por esto hay que alimentarnos del Señor Dichosos los invitados a la cena del Señor Y por esto con el Salmo decimos Esta es la clase de hombres que te buscan Señor Sí que nosotros seamos de esa clase de hombres de los dichosos de los que queremos ser felices cada día Y por esto buscamos al Señor Esta es la clase de hombres que te buscan Señor Santo es el que busca al Señor Y se deja encontrar también por Él y lo sigue por el camino de la vida siendo dichoso en el amor Digamos Yo tengo que ser más santo porque quiero ser más feliz Quiero ser verdaderamente dichoso Mis queridos hermanos La santidad es para nosotros y no para los ángeles Es el proyecto de Dios para los hombres Ser dichosos por el camino de la santidad por el camino del amor Tomemos en serio las bienaventuranzas Seamos dichosos amando Y recordemos Celebrar a los santos es celebrar el amor de Dios que nos quiere salvar a todos porque Él es el Santo que nos ha creado a su imagen y semejanza para ser como Él y estar eternamente con Él Un abrazo Seamos dichosos por el camino del amor que es el camino de la santidad Que Dios les bendiga Seamos dichosos Gracias